A partir de dos o más funciones podemos obtener nuevas funciones siempre y cuando utilicemos las operaciones con funciones que son las operaciones normales suma, resta, multiplicación, división y una nueva operación que es la composición de funciones que la explicaremos en otro vídeo. En este explicaremos las cuatro básicas suma, resta, multiplicación y división y para ello tendremos dos ejemplos, el primero que es muy fácil y luego otro un poco más complicado con una fracción y un elevado a dos. Entonces, para hacer operaciones con funciones empezaremos con la suma y nosotros queremos sumar estas dos funciones, la función f y la función g. Por lo tanto, la función suma será f más g de x, siempre la variable, no nos la podemos dejar. Y esto es igual, tenemos que escribir la primera función, 5x menos 1 más, porque es una suma, la segunda función, 2x más 4. Hacemos una suma normal como si fueran polinomios, 5x más 2x son 7x y menos 1 más 4 son más 3. Por lo tanto, la función suma de estas dos funciones es la 7x más 3. Luego la función resta, lo mismo es f menos g. Ahora sí que el orden es importante, no es lo mismo que estemos restando g o que estemos restando f y nos quedará primero la función f, que es 5x menos 1 y como están restando, ponemos un menos, abrimos paréntesis y colocamos la segunda función, en este caso la g. 2x más 4, como hay un menos delante del paréntesis, cambiamos todos los signos, estos nos quedan igual, 5x menos 1 y cambio los signos de aquí dentro, como hay un menos, menos más, menos 2x y menos más, menos 4. Y ahora hacemos las operaciones y nos queda 5x menos 2x son 3x y menos 1 menos 4 son menos 5. Por lo tanto, la función resta de f menos g es 3x menos 5. Tercer tipo de operaciones era la multiplicación, que lo apuntamos como f por g de x y ponemos las dos funciones entre paréntesis, de manera que nos queda 5x menos 1 multiplicado por 2x más 4. Al tener paréntesis, hemos de aplicar propiedades distributivas, multiplicamos primero el 5x por 2x y el 5x por 4 de manera que nos queda 5x por 2x, 5 por 2 son 10 y x por x, x al cuadrado. Y 5x por 4, 5 por 4, 20x. Y luego lo mismo con el segundo número, multiplicamos menos 1 por 2 y menos 1 por 4 y menos 1 por 4, menos 4. Y ahora, de este polinomio, si podemos simplificar términos, lo simplificamos, de manera que nos quedará el 10x al cuadrado igual, 20x menos 2x son más 18x y como término independiente menos 4. Por lo tanto, la función producto, la función multiplicación de f por g sería esta de aquí, que como es una x al lado sería parábola. Y por último, la función cociente o división. Haremos f dividido entre g de x. Mejor que lo pongamos en modo de fracción. f es 5x menos 1 y g 2x más 4. Como aquí no podemos simplificar nada, esta sería la última solución de la división. En la división tenéis que tener en cuenta, por si os piden el dominio, que el dominio son todos los números reales menos el que al sustituirlo por esta x da 0 en el denominador. Porque si hay un 0 en el denominador, la función va infinito y eso no existe. Por lo tanto, el número queda 0 en el denominador. Lo único que tenéis que hacer es aislar esta ecuación de debajo. Es decir, ponemos 2x más 4 igual a 0 y aislamos la x. El 4 pasa al otro lado negativo, menos 4, y el 2 pasa dividiendo, partido 2. Y menos 4 entre 2 son menos 2. Por lo tanto, el dominio de esta función serán todos los números reales menos el que hace 0 en el denominador, el menos 2. Porque no puede haber un 0 aquí en el denominador, porque la función entonces no sería función, no existiría. Porque va hacia el infinito. Bueno, y el segundo ejemplo es este. Empezaremos por la suma. Haremos la suma de f más g. De la variable x, de manera que es x al cuadrado más 1 más 2 partido x. Siempre que tengáis así fracciones, lo que se recomienda hacer es denominador común. De manera que ponemos denominador común x a todo. Fijaros que como hay 3 cosas, ponemos 3 fracciones. Como aquí no hay nada, x entre 1 es x por x a la 2, da x3. x entre 1, que es el denominador, da x. Y x por 1, x. Y la última se queda igual, porque no hemos cambiado el denominador. Y ahora lo juntamos todo en una fracción. Y la función suma sería esta. No podéis tachar el denominador, porque no es una operación con fracciones, sino que es una función. La resta es lo mismo, solo que ahora restaremos. Es f menos g de x igual al polinomio f, x al cuadrado más 1, menos el otro polinomio, el polinomio g. Lo mismo hacemos denominador común, y nos va a quedar lo mismo, solo que ahora será menos 2, porque está restando, pero lo otro es igual. Para la función producto, función multiplicación de f por g, será la primera función, x al cuadrado más 1, multiplicado por la segunda función, 2 partido x. Como solo hay una cosa, no hace falta que lo pongamos entre paréntesis. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva. Multiplicamos 2 partido x por x al cuadrado, y 2 partido x por 1. De manera que nos quedará, esto tiene denominador 1, como es multiplicación de fracciones, multiplicamos lo de arriba por lo de arriba, 2 por x al cuadrado son 2x al cuadrado, y x por 1, x, y 2 por 1 son 2, y x por 1, x. Como tiene el mismo denominador, lo juntamos en una fracción, y lo dejamos así. O, según como os lo pidan a vosotros en clase, fijaros que aquí podríamos tachar esta x de abajo con una x de arriba, pero sería lo mismo. Y luego la última, la del cociente o división, haremos f dividido entre g. Siempre que hayan fracciones, para no liaros con las divisiones, lo más fácil es ponerlo con los dos puntos, no como lo hemos puesto antes, con la línea de fracción. Ponedlo así siempre que sean sin denominadores, sean polinomios sencillos o funciones sencillas. Pero si tenéis alguna fracción, es mejor que pongáis la primera, x al cuadrado más 1, dividido y la segunda, 2 partido x. Para hacer esta división, como hay una fracción, esto de aquí tiene denominador 1, y la división de fracciones la hacemos en cruz. Hacemos esto por esto, de manera que nos queda x al cuadrado más 1 por x, y esto por esto y abajo, 1 por 2. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, que son x por x a la 2, x3, y x por 1, x, y abajo 2 por 1, que son 2. Y esta sería la función cociente o función división. Y estos son los cuatro tipos de operaciones básicas con funciones. La otra, que es composición de funciones, está explicada en el siguiente vídeo. ¡Gracias!